1055 dividido por 5, 1 es menos, entonces siguiente, 10 no es menos, entonces con 10, 5 multiplicado por el número que es el próximo, 10, pero no es más más, 5 multiplicado por 3, 15, 15 es greater, multiplicado por 2 es 10, es no greater, ok, subtract, 10 minus 10, 0, next, eliminate 0 on this side, 5, 5 es no less, ok, 5 multiplicado por 2 es 10, es greater, multiplicado por 1 es 5, es no greater, ok, subtract, 5 minus 5, 0, next, eliminate 0, 5, 5 multiplicado por 1 es 5, es no greater, ok, subtract, next, that is not number, therefore, finish it, ok, 1055 dividido por 5 es 211, ok,